¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Yo soy Blanca y hoy venimos con un nuevo episodio del legado Aquí está nuestra querida Isabela que está durmiendo ahí, no entiendo por qué, por favor Isabela si tienes sueño te vas a la cama que ya es buena hora, que son las 9 de la noche No entiendo por qué hay tanta luz, son las 9 de la noche, bueno entiendo que estamos en verano Pero efectivamente hay como muchísima luz, lo cual pues oye, está fenomenal Aquí está Ayumi que le quedan sus últimos momentos, de verdad, de verdad que no exagero que son sus últimos momentos A Isabela le quedan 6 días para cumplir años, a Jorge es que le quedarán como 4 días de vida Y a Ayumi unos, nada, un día, es que yo creo que Ayumi se va a morir en este capítulo Ahí está ella tan feliz, pero de verdad que opino que le queda muy poquito tiempo de vida Y pues nada, a ver si decide irse a la cama y al menos nos aguanta hasta mañana, ¿no? Venga Ayumi, cuando quieras te vas a la cama que ya no tienes mucha energía y tienes que aguantar La larga vida de Ayumi pronto tocará su fin, será un buen momento para poner en orden sus asuntos O sea, me lleva avisando ya un tiempo de que se está acabando su vida Y a mí me da mucha pena, a ver qué le pasa, por favor, eh No asustarse, todavía no se han asustado, yo no sé si esta nueva actualización Uy, qué Mira, 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 mírala, ya la tenemos asustada No nos había tocado todavía, pero ya está asustada, miedo al monstruo Me meo A ver, eh, esconderse debajo de las sábanas Vamos a ver, que eso protege de todos los males Mira, está el otro como diciendo, por favor, niña, déjame dormir El intento de Isabela de comunicarse con el monstruo debajo de su cama ha sido un fracaso Parece que ahora mismo no quiere ser su amigo Perfecto Eh, pues no sé, no sé si puede hablar con el monstruo Hablar con el monstruo debajo de la cama, no sé No sé, viene aquí a su madre a decirle, eh, hola, estoy cagada, ¿vale? Yo creo que le quiere decir eso a su madre A ver Por Dios Que la madre va a ayudarle ahí a la niña ¿Cómo le va a dejar la madre? Ahora, mira, le van a echar frizz-frizz contra los monstruos ¡Ay, míralo! El pulpo El pulpo tremendo y la niña se esconde ahí, de verdad De verdad Ver qué ocurre No quieres hablar con el monstruo No te escondas A ver, tu madre se está haciendo mucho pis Así que vete al baño, querida No, 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 vete al baño Déjate de admirar a nadie, por Dios O sea, no te queda vida Y luego está el padre aquí, tan pichi Que le quedarán, pues eso, cuatro telediarios A ver Isabela Qué bonita es Es que es preciosa La niña No entiendo por qué está todo el mundo despierto Es como que está asustada Y no sé Échate una sista No, es que le da miedo No, no vamos a rociar al monstruo Vamos a ver si se duerme un poquito Y yo a estos los mandaría a dormir también Tiene demasiado miedo para dormir ahora Vamos a ver Ella está bien Entonces, bueno Vamos a ver si puede comer un poquito Coge unas sobras No entiendo No entiendo qué haces tú No te quieres divertir un poco Pues ahora Ponte con el ordenador Que luego estás siempre fatal Que no te diviertes con nada Pero qué te pasa Por favor Que te arrodilles ahí detrás del sofá No entiendo nada A ver Estas personas Venga Ahí A coger la tarta ¿Y ahora dónde va esta chiquilla? ¿Qué vas? A darle de comer Junto a la caca Ay Di cosita ¿Qué tal estás? Oye Pues querida Ya que estás aquí Vas a tirar la ¿Dónde está la caca? ¿Dónde está la caca? Madre mía No sé Claro Caca de mascota Pisoteada Sí Normal Eso es normal Oye Esto igual lo puedes limpiar Porque no me hace caso nadie A ver si tú me haces caso Querida Y luego para no despertar A la gente A ver A mí me gustaría que siguieras durmiendo Eso para empezar Eso me gustaría de todos Que durmierais Pero como parece que no me hacéis mucho caso Si no duermes Pues te ponemos a hacer manualidades O cositas de estas Que tú eres una niña Prodigiosa Y nos vas a salir muy lista Venga A la camita Que ya no estás tan asustada ¿Eh? Ya Ahora lo único que estás Es esqueada Pero asustada no Vamos a ver si tu padre También quiere dormir Y así La noche pasa más rápido Y ahora tu madre Se despierta Es que no me lo puedo creer Ayumi A dormir Venga Hasta mañana Bueno Son las 7 ya Fenomenal Porque han dormido Unas cuantas horas seguidas Lo cual es ideal Esta mujer Necesita divertirse A ver ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Venga Vamos a despertarnos Que hoy Es día de cole Y empezamos las clases Dentro de poco Uy, que sí Que sí, que sí Querida Vamos a ver ¿Puedes usar esto? O que esté tu padre aquí No te hace gracia No lo sé ¿Y este hombre? ¿Qué le pasa? ¿Que está malito? No estoy muy segura Si está malo o no Pero bueno Y por favor ¿Puedes salir? Me meo Gracias Venga Continuamos A ver Hambre Seguimos teniendo Vamos a preguntarle ¿Qué le pasa? A este pobre perro Porque Ah, mira, mira Sí, sí que está mal Hay que llevarle al veterinario Pues igual Luego le llevamos al veterinario Como nos quedamos nosotros Ahí el resto del día Ayumi No sé qué vida con ella No sé si va a ir a trabajar hoy O sea Hoy no trabaja Mira qué suerte Pues le va a llevar ella Al veterinario A ver Que está asustado Porque Tiene miedo a las tormentas Bueno Tú empiezas a reparar esto Y ahora hay tormentas Y se han asustado Por las tormentas Es verdad Se me había olvidado Ahora se asustan con nada Qué barbaridad Bueno Eh, querida Tú no te preocupes Que las tormentas Vamos a intentar calmar Calmarlas ¿Se le puede calmar? Eh, sobre las tareas De la limpieza De la casa ¿Qué pasa con las tareas De la limpieza De la casa? Por cierto No he puesto lavandería Bueno, es que la casa Viene así Realmente Mira, le está enseñando Dice Para cuando yo me vaya Uy Sobre la mala compañía ¿Pero qué le está Sermoneando? Sobre gastar el dinero Buu De todo Pero esto Sobre salidas De adolescentes ¿Pero qué me está explotando? Le está como Sermoneando A la niña No entiendo No entiendo nada Bueno A ver Que está Muy enfadada Conversación Molesta La limpieza De la casa Apesta Uy ¿Cómo se va? Mírala Tiene un carácter La niña Que se va al colegio ¿No? Pues a la reina Al colegio Tus padres Se van a ir Al veterinario ¿Sabes? A llevar al perrete Efectivamente Madre mía A ver Ayumi Por favor Entra aquí Y pide vez Para Sanson Porque si no No sé yo ¿Lo va a hacer este hombre? ¿Antes que tú? Uh Tendrá prisa Para ir Ah no 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 Él es un Pasota Él sigue siendo Igual de malvado Él se va al baño Y pasa olímpicamente De Sanson Menos mal que está Yumi Y nos va a ayudar Yo no sé Cuando se va a morir Esta mujer O sea Está ya En las últimas En las ultimísimas No entiendo nada A ver Ahora hay que esperar Al veterinario Pues na Esperamos Vamos a llamar al Sanson Para que venga Per Por favor Que se me está muriendo Yumi Por favor Ay No te lo puedo creer No Vemos la muerte Por detrás Si es que la veíamos No Este hombre Va a llorar su muerte ¿O qué? No va a hacer nada Vale Algo Le ha llegado Le ha llegado su momento A Yumi Le ha llegado Su momento Ha vivido Una larga vida Pero al fin Le ha llegado su momento Está muriendo de vejez Bueno Dentro de lo malo Sabíamos que iba a llegar Este momento Eh Nosotros ¿Qué íbamos a hacer? De verdad Podemos abrir El perfil del sim O sea Me muero Pues Pues nada Estamos aquí llorando Hasta que la parca Decida hacer algo Pero es que tampoco Le quiero suplicar Porque no quiero que me mate A mi Dejar a la niña sola Entonces Llora Vamos a Bueno Vamos a suplicar Vamos a intentar suplicar A ver si nos hace algo A ver Parca Yo te suplico un poco Pero realmente Es porque me viene muy bien Que me cuida la niña ¿Me entiendes? Que me cuida la niña A mi No me vas a hacer nada A Yumi se ha ido Definitivamente La parca Ha hecho oídos sordos A la ardiente Apelación de Jorge Pues nada Pues lo hemos intentado El perro ahí El pobre Bueno A ver Es que sabíamos Que iba a llegar A este momento A mi el miedo Que me da Es que llegue Demasiado pronto También la de Jorge Pero bueno Pues nada Parca cuando quieras ¿Eh? Yo no sé Que quieres estar Vale Parece que ya Que ya Dice Me voy Nos vamos a quedar En nuestro inventario A Yumi Por supuesto Porque la niña La tiene que ver Al final Es su madre Entonces nada Nos la quedamos En el inventario Y ahora le decimos Que se vaya Muchas gracias Por venir Pero váyase Aquí no hay que llevarse A nadie más ¿De acuerdo? Pues nada Nosotros vamos a pedir Cita para Sansón Porque parece Que se ha ido Lo del carterito Del veterinario Aquí la gente Ha dejado de trabajar Y claro Nosotros Pues Jorge Sería lo suyo Diciendo Hola perdona Pero necesito Que me exploren Al perro Vale Que para eso Hemos venido Los dos Me estás contando Que acaba de morir El perro También O sea Que se nos han muerto Los dos El perro Hola señora Usted quiere algo Conmigo No entiendo O sea Se nos ha muerto El perro No sé Si os habéis dado cuenta Pero Pues nada El perro El perro ¿Veis? A Stephanie Le quedan los días contados Vamos a abrir el restaurante Que se me había olvidado Que fuerte O sea Inaudito Esto Y Jorge Pues claro Jorge está De luto Por ambas partes Pata estirada Por el perro Y luego La muerte De un ser querido Bueno Querido Ya sabéis Que realmente Jorge es malvado Y que no Era tan No estaba tan Apegado A Yumi Rocío está En la edad adulta Y yo creo Que vamos a intentar No sé Le conocemos Como tal Conocemos A Rocío Como tal No Pues vamos A tener que Dedicarnos Mira Conocemos A Yaka Bueno Si que los conocemos Como tal Un poco Yo creo Que vamos a tener Que dedicarnos Hoy Y mañana Vaya Lo que nos cueste A conseguir A una tutora O algo Para Para nuestra Pequeñaja Por si acaso Estiramos la pata Antes de tiempo O sea No puede ser Que se quede Ella sola Entendéis Luego ya le echaremos De la unidad O lo que sea Pero Ella tiene que quedarse Para Seguir con el restaurante Nosotros estamos aquí Saludando Comprobando Las mesas De todo Que estamos haciendo Priorizar la comida También Que tal Ese apetito Gente Uy Y este Que tiene aquí Esta banda Que pasa Que es No sé No entiendo Por qué Por qué Tienes La banda No entiendo Mira Mi compañera Ya que te sienta Donde haga falta Mira Jorge Que interesado Que parece Que es agradable Y todo Con los clientes Claro Con los clientes Si A ver Esta mujer Hay que recomendarle Un plato Vale Y le vamos a Recomendar Los Los Taquitos De pollo Porque así Seemos Mira Vengo yo A recomendarte Los taquitos De pollo Señora Te recomiendo Taquitos De pollo Es una maravilla Bueno Creo que le estoy Dando la bienvenida Todavía Pero Ahora se los recomiendo Mirad Que es que En este restaurante Todo el mundo Se besa Que maravilla A ver Ahora Ahora voy a Recomendarle ya Mientras Rocío Está aquí Cocinando La mar de bien Mi sugerencia Igual que mi abuela Toda una sinfonía De sabores Ojo eh Unos taquitos De pollo Una sinfonía De sabores No te lo pierdas Isabel ha vuelto De clase No hace falta Hacer sitio En la puerta De la nevera Su trabajo Es meramente Satisfactorio Bueno Pues oye Tampoco está mal A ver Marta ¿Quieres que tengamos Una cita? A ver Marta Por favor Marta ¿Qué me estás Container? Esto me está Dejando Atónita Marta Pues no Porque se acaba De morir La madre De mi hija Y a ver Aunque no sentía Gran aprecio Por ella Pues no estoy Yo como Para tener Una cita Y luego Es que yo Yo Como blanca Como blanquigames No puedo Soportar La idea De que le pongan Los cuernos A Kiyoshi ¿Vale? ¿De acuerdo? O sea Es que Lo siento muchísimo Pero No puedo O sea ¿Qué es esto Marta? Es que te veo la cara Y me estás rompiendo Un mito Marta Por favor Yo no te he educado así Que he vivido contigo Desde la adolescencia Bueno que no En fin De verdad A mi estas cosas Me duelen mucho Me duelen ver estas cosas Jolín Bueno Esto No va ni tan mal No tenemos pérdidas Así que Bien Vamos bien ¿Y cuánto Habíamos aumentado ya? 200 O sea que Necesitamos ya Empezar a Ganar Decentemente Porque si no ¿Qué va a ser esto? 643 Sabes Es que de verdad Esto es un poco Cristo ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos a priorizarte la comida Los taquitos de pollo Que son esenciales Ha venido otro niño Vamos a comprobarle la mesa Marta Me he enterado De que se te ha muerto Un ser querido Quería ofrecerte Mis condolencias Pues efectivamente Marta Como bien sabes Se ha muerto La madre de mi hija Así que no estoy yo Pacitas Sí que quiero a alguien Que se una A mi unidad familiar Para que si se muere Jorge Pues la niña No se quede desamparada ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Aquí ¿Y ahora qué está pasando señora? No, no, no Explíqueme usted I am flipping Pero si ni se conocen ¿Qué está pasando En este restaurante? Me lo puedes explicar Alguien No lo entiendo Iria Who are you? ¿Y eres cónyuge De quién eres cónyuge? ¿Pero si opinas Que es asquerosa? La encuentra molesta No entiendo nada A ver Marta ¿Qué quieres? Verás Esto te va a parecer Una locura Si sé que somos colegas Y tal Pero en fin ¡Me gustas! Bueno ya lo he dicho Así que querrías salir conmigo Un día de estos Eres súper guay Y me gustaría Y me gustaría Que pasaras más tiempo Me gustaría Pasar Marta Me lo estás poniendo Muy difícil De verdad Es que claro Que Cristo Esto es un Cristo ¿Qué hacemos? Chicos Chicas Chiques Le decimos que sí Y nos arriesgamos a que Marta Venga a nuestra unidad Es que Marta ya está En la vejez ¿Sabes? Si esto me lo dijera una Adulta La aceptaba desde ya Pero romper a la familia De Marta Ay como me duele esto Como luego se rompa Cuando volvamos a la partida De Marta algún día Y esté rota la familia A mí me va a dar Mucha pena Pero bueno La vida es así ¿No? Si a Marta le gusta Es que ¿Qué voy a hacer? Pues nada Pues vamos a tener una cita Venga Vamos a tener una cita Cerramos el restaurante Vaya En serio Genial Cuanto me alegro De haberme atrevido A proponértelo Dime que día te va bien Y salimos Como loca Estoy yo Bueno esta señora Está tan bien atendida Que está flipando ¿Sabes? Realmente la señora Está diciendo I'm flipping No vamos a meter ya A más gente No admitimos a más personas ¿De acuerdo? No admitimos a más Pero te damos la bienvenida Niña Hola buenas Que vas a tomar Un zumito de naranja ¿Tú qué tal? Bien ¿No? Pero es que ¿Qué hacen aquí niños pidiendo? Son tan piges A ver Crítica de cuatro estrellas Ah Que era una crítica Me ha sorprendido Gratamente la calidad De los platos A precios tan razonables Esto lo has convertido En uno de los favoritos De la zona Oh ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Amazing Vamos a ver Vamos al menú Vamos a añadir Alguna cosilla al menú ¿Vale? Vamos a añadir Un ponche de frutas Un refresco fruta chispeante Lo añadimos Así fenomenal Aquí a los entrantes Vamos a añadir Avena También un cuenco de aceitunas Un pretzel Y patatas fritas Y patatas fritas O sea Necesario Muy necesaria Las patatas fritas Perdona Eso Los entrantes ya están Platos principales Vamos a añadir Pues mismamente Alubios con salchichas Huevos con tostadas Gambas rebozadas Las gambas Las gambas ya son de dificultad Dos Ojo Pero la vamos a añadir Malo será Patatas asadas y hamburguesa Venga Y ya De los postres Pues añadiríamos Pastelito Creme brulee Y madalena clásica Y macagones Dulces de frutas del bosque Estupendo Así para que vayan viendo Que vamos aumentando Nuestras Se ha quedado todo guardado ¿No? Que vayan viendo Que vamos aumentando Todo Vale Perfecto Pues nada Vamos a cerrar ya Yo no sé ¡Oh! Siete décimo leones Hemos perdido No te puedo creer Bueno No pasa nada Pueden estar Una avalancha de clientes Un excedente Bien Bueno Ya iremos mirando Nos vamos a ir A Vamos a pedirle una cita A esta mujer Pero es que a ver ¿Cuánto tiempo de vida Le queda a Marta? Claro Es que Casi que yo prefiero ir al parque E intentar conseguir a alguien Que sea una unidad doméstica Y además luego así Le podemos rechazar A ver Vamos a irnos a un parque Y le vamos a invitar a Isabela Para que venga con nosotros Y juzgue un poco Y se Y sociabilice Mira, mira Que es que ya tenemos aquí Romance Con Marta ¡Oh! Venga No sé cómo está Marta Imagino que estará triste también Pero bueno Vamos a Quejarse de los problemas Así con su padre Y ahora vamos a ver Si hay alguna persona Por aquí Pues que quiera compartir La vida Con Isabela Este no No, 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 no Oye, no hay gente Por aquí En este parque Que pasa Es mal momento Aquí hay una víctima Para nosotros A ver señora Para el momento Vamos a ver Vamos a ¿Por qué no puedo saludarle? Bueno, pues nos presentamos A este hombre De forma muy respetuosa Y a ti no puedo Se va Se ha ido Se ha ido La mujer Se fue La mujer Se fue Pues nos vamos a presentar A este hombre Y si nos sale Positivo Pues le damos Y total es simplemente Para asegurarnos Un poco De que la familia Continúa Oye, ¿qué están haciendo? No, no escuches más A la niña ¡No! A ver Una niña No nos sirve ¿De acuerdo? Isabela Tú Con esta niña A presentarte Venga Y ¿Cómo que burlarse De la tristeza? ¿En serio? No seas tan rebelde Pedorra Y por aquí Veo a gente Pues nada Vamos a ver Estos Están en la adolescencia No ¿Están todos En la adolescencia? Yo quiero un adulto Por favor Estos Todos viejos No me lo puedo creer ¿Pero qué ¿Qué está pasando En este parque? Y este Este Mal rollo No entiendo Que nos vamos Si no hay nadie Decente por aquí Nos vamos ¿Esto qué son? Más niños No me lo puedo creer ¿Y tú quién eres? Adolescencia No lo entiendo Vale No lo entiendo Hemos venido a un parque De niños Todos Pues mira Que Isabela Haga una amiga Y ya nos vamos Venga Isabela Preséntate ¿Qué tal te ha caído? Tú me dirás Yo no lo sé Tú me dirás Hombre La mujer Está un poco Pues Tristona A ver Who is coming Veo aquí A una persona ¿Podemos saludarla? Presentación Amistosa Venga Campeón A por todas Y está coqueta Encima Madre mía Estas dos Que par Dice Mi padre Menos mal que me ha dejado Algo de herencia No sé Qué le pasa A esta mujer Vamos a pedir El consejo Bueno Aquí va Jorge En busca Y captura De Una acompañante Vale ¿Cómo y cuánto sale? ¿Cómo que sentir el bebé? Que está embarazada No me puedo creer ¿Quieres que vayamos a cenar A mitad de la nada Y hablemos de ello? Marta Por favor Marta está muy pesada De verdad Pero muy pesada Marta Es que no quiero cogerte Porque eres mayor Y no quiero que mueras Así que no ¿Vale? No A ver ¿Qué está diciendo? Sentimiento de apreciación Dice Mira A ver Vamos a pensarlo bien Uy ¿Por qué? ¿Por qué él es tan...? ¡Ah! Amigo Es el mod De las discusiones No entendía yo Vale A ver Vamos a conocerla mejor Y Preguntar por la profesión Venga A ver qué nos cuenta Está muy triste Ella Pero no sé Si es más ella o yo Yo creo que el novio Que se ha quedado embarazada Y el novio lo ha dejado ¿Sabes? Porque está En la adolescencia No me sirves Niña Por favor Un poco de decoro No me voy a llevar A una adolescente Esta es anciana ¿Tú qué eres? ¡Ah! Son todos adolescentes Nos vamos de aquí Marta Por favor Que no me apetece Acercarme a tu casa A pasar el rato De verdad De verdad Yo necesito encontrar Una tutora legal Para mi niña ¿Entiendes? Nos vamos Me están poniendo Muy difícil De aquí Está lloviendo Mira de verdad Es que me voy a ir A una cafetería A conocer a la futura Tutora legal Venga Nos vamos Bueno Son las ocho y pico Yo ya sé que es tarde Querida Isabela Pero ¡Ay! Esta mujer Esta mujer Vamos a presentarnos Respetuosamente ¡Ay! No Embarazados no Está coqueta ¿Eh? Está coqueta A ver ¿Qué opina? ¿Qué opina? Opina Apreciación Apreciación Ojo Vamos a ver Vamos a conocerla mejor Vemos ya que es camarera Aquí Vamos a ver Vamos a preguntarle Por la profesión Así un poco Para hacernos los tontos Pero realmente Ya estamos viendo Que es camarera ¿Sabes? Efectivamente Vamos a pedirle consejo Vamos a ver Vamos a elogiarla Melancólicamente Ella que está coqueta A ver ¿Qué tal? Pero A modo de Te aprecio Oye Bonita No hables con este otro Vamos a ver Intenta coquetear un poco Uy Uy Que le gustan mayores Lo gustan mayores No te puedo creer Pero no vayas a trabajar Pero bueno Pero bueno I am amazed Vamos a cotillear de algo Claro Tú deja de servirle cosas Yo necesito Que tú te unas A Mi casa ¿Vale? ¿Te gustan los perros? Vamos a preguntarle A ver si le gustan los perros Y mira Yo te doy cobijo Y tal Si lo necesitas Igual ella está tan feliz ¿Sabéis? Tan pichi Le gustan Le gustan Los perros Y dice Sí, sí, sí Me gustan un montón Vamos a ver ¿Y el día cómo te va? Yo sé mucho de café ¿Sabes? Me gustan los arábicas Otras cosas Debatir A ver No, no, no Habla de cocina Habla de algo Cualquier cosa A ver ¿Qué más? Preguntar Tiempo soleado Hablar de intereses A ver que les interesan Si les interesan las mismas cosas O no Oye Tú te me has escapado antes del parque Ya no quiero saber nada de ti Bueno Pues de momento No me deja ofrecer la opción Vamos a intentar ser un poco más Más coquetas A ver Vamos a un elogio ¿Sabes qué? A ver Un regalo romántico ¿Te puedo regalar una pieza? De robot reciclada Por ejemplo ¿Qué opinas? Esto les acaba el reparar el frigorífico Pati Si a este le da igual las parejas O sea, me hubiera da igual Un hombre que una mujer Pero casi que sigo tirando por mujer Porque él tiró por mujer en su día Yo probé con todo, eh Pero A ver que le va a hacer un regalo Uy, ya le ha salido lo del corazón O sea, lo del romance Así es más fácil Mira la línea que está ahí Por ahí Cuál maravilloso A ver Vamos a partir fotos O algo Me lo estoy currando Pero es que Tiene que ser todo súper rápido No estamos aquí No tenemos tiempo para rodeos ¿Entendéis? Es como ¿Te quieres venir a vivir conmigo? Sí, pues Ala Esther ha hecho A Jorge Un regalo Con este precioso Ah Mi corazón se agita Cuando tú estás cerca Cada día que pasa Quiero Te quiero con más fuerza ¿Qué me estás contando? Madre mía Bueno Intenta coquetear un poco Bueno Parece que no ha ido nada mal Es decir Nos ha ido bastante bien Así que Lo que vamos a hacer Es que como todavía Tenemos tiempo Para que esta persona Bueno, tenemos tiempo Eh Socorro No tenemos mucho tiempo Pero Vamos a intentar Eh Que mañana Eh Todo vaya mejor ¿Sabes? Que vaya mejor Y si no Pues la tendremos que meter a la fuerza Pero no quiero meter a nadie a la fuerza Quiero que el propio juego Me deje unirlos ¿Vale? Así que nada Nos vamos a casita Y Eh Nos vamos a desplazar A casa Todos juntos Bueno Pues vamos a dejar así El capítulo Que se vayan los dos A casita A llorar su tristeza Les voy a poner Por algún lado A Las urnas Igual las pongo aquí A ver Jorge ¿Dónde las tienes? Las tienen por aquí Ya la Lo pondremos más bonito Pero de momento Pues Creo que Voy a ponerlo aquí Así Y Y nada Ya veremos Que hacemos con ellas Yo Si que haría como una especie De mini cementerio Porque me parece bonito Eh Sobre todo En este En este reto Que al final son 10 generaciones Así que se nos van a quedar Unos cuantos seres queridos Por el camino Y otros no tan queridos Como Jorge Espero que os haya gustado El capítulo Por favor Suscribiros Para no perderos Ninguno de los vídeos De los Sims Y Planet Zoo Y nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!